Y también este es un seguimiento, hay más información sobre Saúl Bal, el acusado de disparar y herir a dos oficiales de la policía de Phoenix el martes por la tarde. Según representantes de la Fiscalía del Condado Maricopa, el sospechoso, escuche muy bien, ya había sido arrestado previamente por la policía de Phoenix, pero lo dejaron ir. ¿Cuáles fueron los motivos? Arianna Garcilaso tiene el seguimiento de esta historia. Una búsqueda exhaustiva realizada por la policía de Phoenix terminó con el arresto de Saúl Bal, de 41 años. Esta es una noche terrible para el Departamento de Phoenix. Bal ahora enfrenta dos cargos por intento de asesinato después de disparar y herir a dos oficiales. Uno de ellos continúa peleando por su vida. Lo que pasa hoy en día es sensual. Pero esta no es la primera vez que Bal ha sido arrestado por la policía de Phoenix. Nuestro equipo logró obtener documentos policiales que muestran que Bal fue arrestado en mayo del 2023 por posesión de drogas y allanamiento. Los documentos también indican que Bal en ese momento era considerado una persona en riesgo de fuga y tenía antecedentes por alteración del orden público con un arma. La portavoz de la Fiscalía del Condado Maricopa, Carla Navarete, nos confirmó vía llamada telefónica que en ese caso el juez determinó que Bal no era una amenaza para la sociedad y le permitió salir en libertad. MCAO nos dice, nuestros fiscales remitieron el caso a la policía en espera de los resultados del análisis de drogas. La oficina no ha recibido una nueva presentación con los resultados. Le pedimos a la policía de Phoenix un comentario sobre esto, pero aún no hemos recibido respuesta. Tras ser detenido hace dos días, el tema de los delitos previos de Bal fue abordado por la juez. Bal también declaró ante el tribunal que él no tenía un arma. Arianna Garcilaso, Telemundo.